A los que viven para Dios, si alguien vive para Dios aquí, esta canción le va a orar para bien. Quiero decirte que las dificultades, las pruebas también son parte del propósito de Dios. Él dijo que íbamos a tener aflicciones aquí en la tierra. La gente nos pregunta a nosotros, los pastores, los cristianos, nos dicen, ustedes no tienen problema. Y nosotros le decimos que sí, que tenemos problema. El asunto es que los problemas no los resolvemos solo, sino que Dios nos ayuda y nos da la salida en cada circunstancia y en cada situación. La misma palabra dice que Dios juntamente con la prueba nos da la salida, pero hay gente que solamente se enfocan en la prueba. Hay gente que de todo se queja, de todo vive llorando y todo le parece lo último y el fin del mundo. Yo en un tiempo era así, pero cuando comencé a escuchar testimonios de gente que ha vivido cosas peores que las que yo viví, yo dije, ah no, pero en buen dominicano, yo soy un chivo jarto lobo. Y problema no se puede comparar con el de esa señora, con el de ese joven con esos. Dile al que te he quedado, siempre hay alguien con un lío más grande que el tuyo. Mantente tranquilo y en calma que el Señor te va a dar a esconder y te va a ayudar a salir de todas circunstancias y de todas situaciones. Y esta canción también viene para mi disco nuevo y tiene que ver con todo esto. Y todas estas letras tienen que ver con, para que la gente avance. Para que la gente no se detenga, para llevar un mensaje de esperanza. Y es un disco muy fijado en las personas que no conocen al Señor. Dios me dio una palabra hace 18 años cuando comencé el ministerio a través de un profeta. Me dijo que el Señor me iba a llevar a grandes lugares para cambiar las tarimas por altares y los aplausos por alabanza. Mucha gente a mí me ha dicho, pero tú vas a estar engajando café. Y le digo yo, no, 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 no. Si de ahora en adelante me quieren invitar para las discotecas, yo me voy y también no tengo ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si Jesús, siendo Jesús, se fue a Samaria a hablar con una prostituta. Si hablaba con los líderes religiosos, si se juntaba con todo el mundo, tú no eres el mayor ni el mejor en esta tierra. Jesús dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos. Y dijo, cuando quieran ver mi rostro, vayan a los hospitales, vayan donde está la necesidad para que me vean. Ahí está el rostro de Jesús. No, la gente piensa que el rostro de Jesús se busca en la iglesia. No, no, no. A la iglesia vamos a reunirme, a darle adoración a Dios y a darle gracias por todas las cosas hermosas que Él nos ha dado. A rendirle nuestro culto, emocionar a Él. Y a compartir con los hermanos la fe, los testimonios, las alabanzas para que todo el mundo salga de un trido para poderle dar a otros. Pero no necesariamente la iglesia es el lugar donde está Dios. Dios está en todo lugar y aún más donde hay necesidad. Y yo me propuse eso. Ahora, yo sé que hay una obra religiosa que dirán, pero malcollar, oye, te pasate. Quiero pasarme porque para quedarme mejor me paso. Y hay mucha gente que necesita lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que Dios nos ha entregado. Hay gente aquí que está siendo ministrada. Aquí hay gente que vino y que se ha vuelto loco o que se ha hecho un disparate por esa puerta. Pero va a salir restaurado de aquí. En el nombre de Jesús. Esta Jesús se llama el viento solo. ¡Gracias! 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 La luna tan hermosa ilumina tus noches La luna brilla para ti Que el sol se levante en la mañana a alumbrarte el alma Ay, porque mi divisa no sopra tu favor La luna brilla para ti Que el sol se levante en la mañana a alumbrarte el alma Siempre a la gente duele en este mundo malo En medio del proceso se le dan sus manos Y el amigo verdadero Dispuesto a darse por miedo Y porque te empeñas en creer que pusiste Cuando ya eres vencedor ¡Vencedor! La luna tan hermosa ilumina tus noches Si el Dios no sopra tu favor La luna brilla para ti Que el sol se levante en la mañana a alumbrarte el alma Si el Dios no sopra tu favor La luna brilla para ti Que el sol se levante en la mañana a alumbrarte el alma La luna brilla para ti La luna brilla para ti Y la luna brilla para ti Que el sol se levante en la mañana a alumbrarte el alma Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. La palabra dice que todo lugar que pise la planta de los continos pertenece y al garro que estamos pisando en esta obra. Vamos a cambiar los aplausos por alabanza y las tarimas por altares para adorar al Señor. ¿Alguien entiende mi locura? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esta canción se buena! ¡Es nueva!